¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para ponerle un ejemplo, en las calles de la ciudad, pues más o menos digamos que la gente se retiene o trata de hacer las cosas un poco mejor en razón de que saben que pueden ser detenidos por una patrulla de la policía y si va consumiendo drogas o alcohol o lo que sea, o va conduciendo de una forma inapropiada, una forma temeraria y bueno, puede ser objeto de una sanción, en fin, y perder su patrimonio, su vehículo, lo que sea. En el mar, ¿no? Pues en el mar prácticamente están, pues solos, no hay ninguna autoridad que los controle, que los vigile, no se han metido orden a lo que es el uso de la playa para que puedan cohabitar estas dos fuerzas productivas, que es el turismo y la pesca, por un lado, la anarquía que prevalece en este amplio sector de San Felipe. Y bueno, pues desgraciadamente el responsable de esta situación nuevamente viene a ser la Capitanía de Puerto. Y he estado yo pensando todos los comentarios que me han enviado, algunos los publicamos, otros no, pero todos los leemos y los tomamos en cuenta, no crean que es un desecho o desecharlos por decir no tienen razón y me están atacando, no, y hemos tratado de encontrar ese balance, ese equilibrio entre lo que está sucediendo y la realidad. Y bueno, pues se habla de que incluso de que hay poco recurso económico en Capitanía de Puerto y que esa es la razón por la cual no pueden cumplir a cabalidad con su trabajo. Bueno, pues en fin, hay otras consideraciones de que el que maneja, el que tripula una lancha, un vehículo de motor en el mar es el primeramente responsable. En fin, como le digo, hay diversas opiniones y coincidimos en parte en ellas, pero en lo que sí no podemos coincidir y que vuelve a traer a la mesa informativa este asunto, es de que no hay control sobre las actividades en el mar, ya sea cuando estacionan las pangas, no sé si sea muy propio el término, pero bueno, usted me entiende, desde que la estacionan en la playa y o cuando andan circulando por el mar, cuando andan navegando. Por ejemplo, con lo de Remo se había dicho que había que hacer un canal en donde fuera una zona de exclusividad para que entraren y salieran los botes, marcar la pista, poner bollas, en fin, una serie de elementos, de señales marítimas que hagan más segura la navegación, eso no existe. No existe a lo mejor porque no hay presupuesto, no existe porque hay este abandono de las autoridades, pero finalmente es algo a lo que debemos aspirar y exigir en su momento a las autoridades marítimas porque, bueno, pues para registrar una panga se cobran derechos, para expedir el permiso, la libreta de mar, etcétera, estos documentos, pues también se cobran derechos y que, bueno, pues en el cobro de esos derechos debe ir la otra parte de la autoridad que debe dotar de servicios. Nosotros hubiéramos querido, pues nada más informar de la Copa de Gobernador, que salió muy bien, también tenemos ahí la información, buena pesca, hubo muy buena participación y créanmelo que no hubiera cosa que nos hubiera dado más gusto, que no tuviéramos que informar ninguna otra situación y menos donde una persona pierde la vida, es una persona residente de San Felipe que estaba recreándose en el mar y, bueno, pues pasa una panga por encima de él, lo golpea y de esa manera encuentra la muerte, cosa que lamentamos muchísimo y la verdad no quisiéramos nosotros o quisiéramos poder nada más no tener ese tipo de información porque, bueno, pues dañan al destino, lo desprestigian, pero también callarlo, bueno, pues es hacerse cómplice de las autoridades y no señalar esto que está aconteciendo, este error, en donde no hay control de las actividades marítimas, de las lanchas, de las pequeñas embarcaciones, hay anarquía, lo podemos ver en la forma en que quedan dispuestas ahí en la playa del Malecón, que no se trata de quitar a nadie ni de restringir derechos o acotarlos, no se trata de eso, pero sí se trata de que haya orden y que la autoridad sea eso. Una autoridad en beneficio de la ciudadanía. Y bueno, de esto solamente podríamos resumir como una mancha más al tigre. Le agradezco muchísimo el favor de su atención. Mi nombre es Martín Bojorquez. Gracias. Adiós.